Muy buenas RotoPersonas Hoy estamos aquí para hacer un pequeño taller improvisado, por así decirlo ¿Por qué? Porque hoy lo que vamos a hacer, queridos amigos, es un poquito los primeros pasos que yo voy a llamar Es que no, a ver, no sé si llamar si quiero a esto un taller, lo voy a meter ahí por meterlo en algún sitio dentro del canal Pero realmente aquí estoy aprendiendo yo también, ¿vale? Estoy haciendo, estoy con mis primeros pasos con la Raspberry Pi 3 modelo B Así que sí, esto va a ser un poquito para que veáis mis primeros pasos, mis primeras andanzas con este pequeño gran ordenador para cosas retro, ¿vale? Así que lo que voy a hacer hoy es básicamente montar la carcasa con el ventilador y todo eso que me llegó en el paquete, en el Starter Pack Que me mandaron mis amigos de Banggood, lo podéis ver en el unboxing anterior que hicimos hace unos días Y aparte de montar la carcasa lo que vamos a hacer es meterle también una tarjetita microSD de 32GB con Recalbox Con una imagen instalada de Recalbox, es un método bastante sencillo, lo iré poniendo imágenes por ahí Y bueno, eso es todo lo que vamos a hacer hoy, montar la carcasa y poner Recalbox Y jugar un poquito a ver que tal se mueve esta Raspberry Pi, así como aproximación inicial Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, nosotros personas, pues ya estamos aquí con el Raspberry Pi modelo, o sea, Raspberry Pi 3 modelo B ¿Por qué siempre me digo con esto? No lo sé Bueno, el caso es que este es el que abrimos el otro día y hoy como bonus vamos a ver cómo empiezo yo con este trasto Ya he preparado algo, que ahora os iré explicando más o menos cómo se hace Que es esta tarjeta de 32GB, sí, ya he conseguido una tarjeta de 32GB, he conseguido liberar una que tenía por ahí A la que le he instalado Recalbox, Recalbox es un sistema, por así decirlo, un sistema operativo Con un frontend, con muchos emuladores, muchos tal El caso es que tú puedes configurarte uno propio, es igual que RetroPi, ¿vale? RetroPi hace exactamente lo mismo Solo que este es un poco más para tontos, ¿vale? Sin ofender a nadie, que es decir, lo hago entre comillas, es un poco más simple No requiere tanta configuración y tantas historias, en fin, voy a ir sacando estas cosas mientras Y la cosa es que tanto de RetroPi como de Recalbox hay un montonazo de imágenes preconstruidas que la gente hace Con hace que los tipos que le meten las rooms, las imágenes de cada room, todas esas cosas Con lo cual no tienes que hacer prácticamente nada y eso es lo que yo he sido, instalársela Para esto hay que formatear la tarjeta SD en formato FAT32 Con... bueno, os iré luego si eso poniendo imágenes por ahí, es bastante sencillo Simplemente hay que formatear la tarjeta y luego con otro programita, que ahora mismo no recuerdo el nombre Lo pondré por ahí también, no os preocupéis, lo iré poniendo Pues la imagen que nos descarguemos de Recalbox o de RetroPi Bueno, pero en este caso Recalbox, que como digo es más sencillo Pues la... la... escribimos... metemos la imagen en la microSD La... quemamos, ¿vale? La microSD, la quemamos entre comillas, porque esto no es un disco Pero... pero bueno, vamos a atacar aquí las cositas Joder No queda nada Así que nada, con eso ya tengo la microSD lista para funcionar Ahora falta montar todo esto y enchufarlo Y a ver qué tal... qué hacemos con ello, porque no tengo ni idea, ¿vale? Es la primera vez que hago todo esto En fin Aquí tenemos los Head Stinks, estos que dije Habrá que ponérselos por ahí Ajá, aquí viene la montura para... el ventilador, parece Esto no sé si llevan pegatinitas o algo así por encima Me tiene muy desconcertado, no lo sé, no lo sé si tiene pegatinas esto o no Sí, ya tiene, sí, vale Sí tiene pegatinas Pero voy a quitarlas todas Joder, pues esto me va a llevar un ratito, ¿eh? Bueno, ya he terminado de quitar toda esta mierda Ha costado un huevo Me he dejado las uñas, de verdad En serio, quitar todos estos plásticos cuesta un montón Pero bueno, está bien que los lleven porque la verdad es que las piezas han salido impolutas No tienen absolutamente nada Han quedado muy bien En fin Vamos a lo que vamos Que es a empezar a montar esta cosa, este trasto Creo que por donde hay que empezar, ¿vale? Me parece a mí Es por esta pieza, que parece la parte inferior Así que voy a sacar esto Voy a sacar ya la Raspberry Pi Vale, mira, además justo, sí, sí Parece que va a ir así Más o menos Sí, más o menos va a ir así Pero antes de eso, vamos a coger los Head Stings Y los vamos a poner Creo que el primero Va aquí Que es el que no tiene ¡Ah! Este, este justo El que no tiene los disipadores como tal Sino que es solo la pegatina de cobre Para liberar algo de calor Pues en fin Ese se lo ponemos ya Por aquí Tal que sí No quiero hacerle tampoco mucha presión Pero bueno Vamos ahora con los que tienen disipadores Que son para esos dos Está claro Está en clarinete Quitamos la pegatina Que lleva para el pegamento Y se lo ponemos Vamos a intentar cuadrarlo bien Bien, parece que ahí está bien Y vamos con el más pequeñito de todos Igual es el primero que debería haber colocado Vale, vale Voy a quitar más plásticos de aquí Plásticos por todas las partes Vale Pues ya tenemos los Head Stings colocados Tampoco es que haya estado yo muy diestro con esto Pero bueno Ahí están Ahora vamos con los tornillitos Que vienen por aquí Ah, vale Llevan unos tacones Que habrá que ponerlos Entre medias Voy a colocar los tornillos Junto con los cosos estos Así Bueno Igual es buena idea Igual es buena idea Ir atornillándolos un poquito Pero esto no atornille aquí Ah, claro, sí Necesito Necesito esto Sí, señor Qué listo soy Vale, básicamente No sé si se estará viendo Básicamente hay que colocar El tacón de plástico Aquí en medio Para que no toque El metacrilato de la carcasa Y colocarle luego debajo del todo Una tuerquecita Vale No voy a apretar las tuercas todavía Porque si no No me va a quedar espacio Para meter el resto de tacones Entre medias Porque te recuerdo Que tienen que ir entre El metacrilato y la placa Para separarlo Vamos Ya tengo puestos los tornillos Con los tacones entre medias Y las tuercas debajo Creo que no puedo hacer más zoom Con la cámara Lo siento Y ahora toca poner Pues imagino que las piezas laterales Lo que no sé es Dónde va cada cual Entiendo que son estas dos Que tendrán que ir Vale, esta es la del HDMI Entonces esta tiene que ir Aquí Así No Perdón Al revés No Así Jolín Me ha costado Descifrar el puzzle Vaya Ahí está Encaja La verdad es que encaja a la perfección Con los agujeros de la placa Muy muy bien Siguiente Es esta de aquí Entiendo Pero no sé Si Vale Esto deberá ir así Tal que así Y ahora La parte trasera Tiene que ser esta Por pelotas No hay más Encaja esto Muy a presión Entiendo que si luego Lo quiero sacar de aquí Me va a costar un rato Pero bueno Ahí está Esta parte Es la delantera Entiendo yo Vale Ahí está Ahora solo falta Montar lo que es el ventilador Vale Ya he visto donde se enchufa esto Va en este lado Pero bueno Ahora lo vemos Porque creo Creo yo Que antes de todo eso Hay que Esto no va así Esto va así Vale Muy bien Antes de todo eso Hay que poner el ventilador Como tal Entonces esto tengo que Atornillarlo tal que así Y junto con esto Entonces vamos a empezar a ponerle aquí Tornillos Junto con las tuercas Son unos tornillos bastante larguitos Le pongo como antes La primera tuerca Sin apretarla Bueno En este caso Si la voy a apretar Ya Vale Ya tengo los cuatro tornillos Puestos Aquí con el protector Y todo Ya parece que está Todo esto sólido Así que ahora nos toca Conectarlo Por lo que he visto Va El negativo O sea El positivo Y el negativo En el segundo y tercer pin De la parte trasera De aquí Ahora os lo acercaré Un poquito a cámara Os lo enseñaré Un poquito mejor Vale Que parece que va tal que así Voy a ver No sé si se ve esto Bueno Parece que va tal que así Ahí sobra un pin Pues los dos siguientes El positivo Y negativo Y ahora Hostias Y ahora Y ahora Y ahora Me va a costar Un poquito meter esto Soy muy listo Vale Me toca desmontar algo Pero que algo Ajá Vale, vale, vale Parece que la parte trasera Puede salir medianamente bien Abrimos esto un poquito Y esta como que también Parece que Deberían ser las dos últimas Vale Ahí está Bien, bien, bien Vale Ya tengo eso Entonces ya sí que Solo pongo la parte delantera Y va Que chuta Vale, vale Parece que ya se desmonta Vale Por eso llevan esta holgura Para poder apretar Y abrirlo O sea Y cerrarlo Para que entre mejor Uy Bueno Pues ya tengo esto montado Ahora ya Solo falta Ponerla a micro SD Como habíamos visto Se pone por aquí abajo Bueno Parece que ya está puesta Y ahora Pues Vamos a probar Enchufar esto O qué A ver qué hace No sé cómo va En serio No lo he enchufado todavía Vamos a ver Qué hace esta cosa Vamos a verlo Voy a ver Necesito un cargador De al menos 1,5 Este no me vale Vale Tengo uno que me vale Antes de eso Voy a enchufar la tele Y voy a coger Y voy a coger El HDMI Porque esto no tiene botón Encendido Que yo haya visto Entonces Enchufo esto por aquí El HDMI Y el micro USB Lo enchufo Por aquí Esto está encendiendo Esto está encendiendo Esto está encendiendo Está vivo Está vivo Voy a mover la cámara Voila Aquí tenemos Ricalbox En el que le he metido ¿Le tengo que bajar Un poquito de volumen A esto o qué? ¡Hala! Vale, vale, vale Voy a probar Enchufarle El mando Por USB Que no sé Si este va a enchufar El que yo tengo Bueno, como veis Tiene música en el menú Y todo Vale Cosa muy interesante La tengo funcionando Y esto Ha sido un segundo después No he tenido Que configurar Absolutamente nada No la tengo Con este mando Tengo con un mando De Play 3 Que acabo de conectar Por USB Así tal cual Y no he tenido Que hacer nada Directamente funciona Y aquí tenemos Master System Game Gear PC Engine MAME Neo Geo Atari MSX Favoritos Esto no sé qué es No tengo ni idea Bueno Super Nintendo NES Nintendo 64 Game Boy Advance Game Boy Color Game Boy Mega Drive 32X Madre mía Que burrada Que burrada 528 Es que esto es una burrada Con un pequeño montaje En un momento Fijaros todo lo que hay aquí Bueno Y esto es una tarjeta De 32 GB Pero Pero Este es un montaje Que yo me he bajado Como he dicho No me acuerdo el nombre De los programas Intentaré poneros unas imágenes Simplemente hay que formar La tarjeta micro SD Formatearla En FAT32 Y con otro programa Escribirle la imagen Que nos hayamos descargado De Ricalbox En la SD Simplemente le decimos la imagen Y le decimos Right Va a tardar un ratito Tiene que copiarlo todo Y una vez que ya lo ha hecho Simplemente lo metemos aquí Y ya está Y esto funciona Ahora mismo con un mando De Playstation 3 Sé que se pueden configurar Más mandos Estoy seguro que se tiene Que poder configurar esto también Pero bueno Es que esto ahora mismo Está funcionando Es un pasote No sé si esto Si lo desconecto de aquí Funcionará Oh Oh Funciona de manera inalámbrica Toma ya Lo acabo de desconectar Solo he tenido que conectarlo Para emparejarlo Obviamente Pero funciona De manera inalámbrica Ole Ole No digo más Ole Vamos a probar algo Hombre Vamos a probar algo Es que es así de sencillo Es que no hay más Os pondré por ahí en la descripción Si puedo El torrent que he usado yo Para descargar esta imagen Esta es para 32 GB Para una tarjeta de 32 GB Pero también hay imágenes De 64 GB De 128 Que tienen juegos de Playstation 1 En fin De mil cosas Fijaros Aquí igualmente está Nintendo 64 Que podemos probar aquí Señor Si esto es una burrada Banjo Kazuyi Madre mía Madre mía Que burrada Más enorme Ya no se ni que poner Como se puede poner aquí Ah vale Aquí lista de favoritos Y demás Ah mira Podemos ir cambiando De sistema Dios Que burrada Más enorme Como Menú Kodi Buah Kodi Dios Pero si es que esto es Y Options Ajá Ajá Mira podemos ir por letra A la M Quiero buscar uno Ya sabréis cual estoy buscando No 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 está aquí creo Ah bueno espérate Se me ha llevado la M Ahí está Sí 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 está aquí Sí está aquí Que pasada Que pasada Más enorme Hola Smithers Sabes como Sabes como Emponerme Dios Que chulada Más enorme Dios mío Estos son filtros Dios Que burrada Shaders Son shaders Aquí a punta pala Madre mía Chaval Que burrada Más enorme Como se ve esto Oh 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 Dios Con el analógico No me apaño yo en este Madre mía Dios 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 Que hostiazo Dios que estoy más hecho Al de play 1 Al de hacer type 4 Pero bueno Que guapada Me bajaré luego Alguno más Me tengo que pillar Una tarjeta De 3000 gigas Y meterme aquí Un rical boss Pero de todo Con todo el catálogo De la play 1 Esto es una burrada Bueno Con este Con este grandioso juego Viéndose aquí Con este shader Tan maravilloso Me voy a ir despidiendo No voy a salir ni en cámara Porque me voy a quedar jugando Porque esto es una pasada Enorme En fin Es que no tengo palabras Esto es una maravilla Con tan poco trabajo Tener aquí toda esta Burrada En fin Pues eso más o menos Ha sido este Taller de hoy No me va a matar ese Y nada Pues espero que os haya gustado Esperad un segundo Que no me puedo concentrar Pues eso Espero que os haya gustado Este taller Me parece una auténtica burrada Lo que se pueden hacer Con esta Raspberry Pi Como digo Este simplemente es una imagen De 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 Racklebox De 32 gigas De dejaros el enlace En la descripción Les habré puesto Unas imágenes por ahí De más o menos Cómo se instala Es súper súper sencillo Es que no requiere nada Que en un mando de Play 3 Ya veis Que está aquí funcionando Sin haber configurado Absolutamente Nada Tenemos una burrada De juegos aquí En fin Una Una pasada Enorme Lo he visto Súper sencillo Pero bueno Este va a ser el primer taller De 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 Raspberry Pi Bueno Un primer taller Como lo queráis llamar Porque esto tampoco es que Era ni un taller Bueno Hemos montado aquí Esta cajita Pero vamos a ver Cajitas más guays Iré probando Más frontends De estos Me descargará algo más Me haré con una tarjeta De al menos 64 o 128 gigas En un futuro Y Y nada Y eso Me haré con una Y probaré también RetroPie Y no solo Racklebox Para algunas personas Les gusta más Racklebox Hay que configurar más cosas Es verdad Para otras les gusta más Racklebox Porque es mucho más sencillo No tienes nada que hacer aquí Simplemente lo enchufas Y juegas Es que es así de sencillo Esta mierda Es que es así En fin Como digo También intentaré hacerme Con una carcasa Un poquito más Retro Que esta Un poquito más guay Ya lo iremos viendo Y nada Pues eso ha sido todo Como siempre Cualquier cosita Ponérmela por los comentarios O mandándome un correo Al correo de Preguntalarasco Arroba Gemi.com Que tenéis en la descripción Del vídeo En mis huevos Junto a mi Twitter Y mi Facebook Y donde me podéis preguntar Además Lo que queráis Nos vemos en el siguiente vídeo Pasadlo teta Chao Dios Esto es Impresionante Esto es impresionante ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo funciona? Ah 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 ¿Cómo se ve? 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 ¡Gracias!